Una vez más We can change, we can dance All night baby nylon, all nylon yo We can change, we can dance All night baby nylon, all nylon yo Hey, we can change, we can dance all night Todas las noches, ma Hey, we can change, we can dance all night A la derecha, a la izquierda, en los ojos, pa' arriba, en el pecho, pa'lante A la derecha, a la izquierda, en los ojos, pa' arriba, en el pecho, pa'lante Toda la noche Oh, 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 na, 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 na Mecce cambiar tu forma de bailar, gozar, toda la noche, oh, night Yo te voy a enseñar cómo se puede improvisar, toda la noche, oh, night I wanna change your life, I wanna change your mind I wanna see you dance, all night Mueve tu cuerpo ni nada, que esto es candela, esto se quema I wanna see you dance, all night Hey, we can change, we can dance, all night Hey, we can change, we can dance, all night A la derecha, a la izquierda, en los ojos, pa' arriba, en el pecho, pa'lante A la derecha, a la izquierda, en los ojos, pa' arriba, en el pecho, pa'lante Cuba, Cuba Oh, 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 all night, 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 night We can change, dime si te gusta, como traigo yo este flow, ven a La Habana, ven a gozar We can change, esa es la canción que te robó tu corazón, ven pa' La Habana, all night I wanna change your life